La Iguana.tv Yo, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre de nuestro pueblo, estoy listo para reunirme con usted. Muy pronto, en el lugar del Caribe que elijamos, para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades. A través del diálogo resolverlo. A través de la diplomacia. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.